Bueno, yo voy a intentar hacer un vídeo, no sé lo que voy a decir, pero tengo que hacer una valoración general y publicarla. Inspírate, Paco, que vamos a grabar un vídeo. ¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Nada, 14 de diciembre, ya se soltó el kraken, ya se han publicado las canciones, por fin. Por fin tenemos ya las canciones del venidor Fes y bueno, ya teníamos algunas filtradas, algunas ya sé que las veníamos, ha habido algunas que han cambiado, pero ya tenemos todas y ya podemos hablar de ellas y empezar a pelearnos entre todos, que para eso hemos venido aquí y para eso pago mi suscripción, para pelearme con todos los demás, seguro, Curiosos. Bueno, vamos a hablar un poquito de todas las canciones, ¿no? Bueno, Almacor, música muy actual. Esto, si no es un hit, yo ya me retiro de la vida. Digo a nivel comercial de España. La canción de Almacor, Brillo Splatino, esto tiene que convertirse top de listas de Spotify y en listas de éxitos de España y todo, de verdad, que si no, yo ya me encanta. Me encanta la canción y es una de mis favoritas, desde luego. Angie trae un rock, pop rock. Se nota ahí el origen de la composición de Thomas Jason. Es muy efectista, va a composiciones y cosas que funcionan. Es que funcionan. Y lo que pasa es que quizás el género no es algo con lo que yo quizás lo vea ese pop rock. No sé si llega un poco tarde y no estaría como muy actual. Es lo único que me acabo de echar para atrás, pero estoy convencido de que la actuación Angie lo va a defender fenomenal y lo va a hacer fenomenal. Pero la canción mola, está bastante guay, ¿vale? La canción de De La Cruz creo que también a nivel comercial puede funcionar muy bien. Sobre todo a nivel de redes y de cortos, esto de shorts y de tiktoks y todo esto. Yo creo que puede funcionar súper bien y es muy pegadiza. Yo ahora mismo la estoy cantando en la cabeza. Así que es una de las sorpresas de la edición. También muy bien. Es un poco la tónica general de la gran mayoría de las canciones. Creo que han ido a buscar canciones de Radio Fórmula que funcionen muy bien a nivel comercial a nivel español. A nivel español creo que todo el mundo va a decir me gustan las canciones. Se pueden pinchar todas en radio. Pueden sonar todas en playlist y son cosas que nos suenan y que nos gustan a todos. Eso es un poco la tónica general y supongo que el comité de selección ha ido a ese tiro este año. La canción de Jorge va por un latineo Ricky Martin cliché de... Bueno, es que la actuación yo ya la estoy viendo con sus bailarines y moviéndose caliente para arriba. Entonces, ¿qué es una de las favoritas? Es una de las favoritas. ¿Qué quizás es lo que Europa nos pide y quiere de nosotros y se lo deberíamos de dar en plato con Jorge sirviéndolo? Pues quizás. Entonces, no es la canción que más me gusta a mí. No es de mi estilo ni muchísimo menos. No lo es. Pero, ¿y si jugamos estratégicamente y le damos a la gente lo que quieren para el concurso? No sé si realmente es lo que quieren. Es lo único. Pero sería un movimiento estratégico desde mi punto de vista. Lerica trae un momento lo, 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 lo que no me extrañaría nada que se llevara el demoscópico de este año porque es que es el concepto Mailer de este año. El voto demoscópico, si yo tuviera que apostar por alguien, se lo llevaría Lerica. Mantra también trae una canción muy, muy, muy radio friendly. Absolutamente. Aunque quizás me parece de las más flojitas de este año. María Pelae trae una grandísima canción. Eso que quede clarísimo. Trae una canción de un flamenco, pero es una canción maravillosa que ella interpreta y que la canción es fantástica. Buscando pues un poco eso que decíamos, ¿no? Esa comercialización que funcione. Y esto, hombre, funciona en un sector determinado y es una canción muy buena. ¿Adecuada desde mi punto de vista para llevar a Eurovisión? Pues no. Pero que el Benidorm Fest debería de ser un espacio donde confluyeran todos los estilos que funcionan a nivel comercial y que gustan a nivel en España. Y no solo los comerciales. También debería haber espacio para cositas más experimentales. Pero que debería de ser ese espacio es, y por lo tanto yo creo que está muy bien traída esta gran canción de María Pelae a esta selección. Marlena, creo que también traen una canción muy chula que también va a funcionar mucho en listas aquí, en éxitos y en hits. O sea, creo que también va a funcionar muy bien. Pero me pasa un poco también como en general. O sea, como han ido a buscar esas canciones que van a funcionar muy bien en general en Radio Fórmula, pero no encuentro pocas, pocas, no digo ninguna, como que otro pocas, que tengan un punch especial como para poder llevarlas a Eurovisión. Es lo que me pasa con muchas y como por ejemplo con Marlena me pasa, ¿no? No me las acabo de imaginar encima del escenario de Eurovisión con posibilidades a optar a según qué cosas. Y te digo Marlena, pero que te podría decir 10 en general. Es una cosa tónica general de toda la selección. Miscafeína, me pasa que Miscafeína a mí me gustaban muchísimo. El concepto de Miscafeína es una cosa que encaja a mí una barbaridad. Me gusta esta canción, es que me parece de las... vamos, va a ser de mis favoritas de Miscafeína a partir de ahora. Pero por lo que estoy percibiendo no es de las más favoritas en general. Entonces a mí me da mucha pena. Porque de verdad que a mí es de las canciones que más me gustan de las del Benidorm Fest de este año. Es un indie pop con electrónica, me parece que tiene un sonido y un beat maravilloso contagioso. Pero parece que no acaba de convencer al público en general. Me da mucha penita. Nebulosa. Yo os lo cuento ya, os lo cuento todo. Nebulosa, yo tenía una filtración que es una versión distinta a la oficial. Y por cosas de la vida me gusta más la versión filtrada que la versión oficial. Ya está, lo dije. Igualmente me parece un temazo. Es un temazo que vamos a estar bailando y cantando. Y que vamos, para hacer el mamarrachismo y estar gritando zorra, zorra, zorra con su mensaje feminista a tope. O sea, va a ser una propuesta que yo voy a defender a muerte hasta el final. Y para todos aquellos que me vais a sacar el vídeo de la actuación de San Marino, hemos visto todo ese vídeo, cariño. Pero esta gente lleva sobre los escenarios tres veces más de lo que tú has vivido en este planeta. O sea, que cuidado. Y que no todo es cantar bien y cantar con una whistle note en esta vida. No todo es eso. Noan, nada, trae un pop rock, pues eso, muy morat, muy morat. Recuerda mucho al estilo morat. Recuerda mucho al estilo pop rock tradicional que estábamos escuchando en los 2000s, por ejemplo, aquí en España. Entonces a eso me refiero. Buscan canciones que en una radio la pinchas y la gente no cambia de dial. Dice, ah, mira qué curioso no es la canción esta, de quién será, ¿no? Pero que no rompe una barrera de sorpresa, de guau, de winner alert, ¿no? Es eso, ¿no? Se lanzan, en general, creo que el nivel medio de todas las canciones del Venidor Fest, el nivel medio lo hemos subido. Es un nivel medio muy bueno, medio alto. Pero quizás los niveles de winner alert, había otros más claros en otras ediciones. No digo que aquí no haya, sino que había otros más claros en otras ediciones. Kike Nizza. Me ha gustado mucho la propuesta. Esta es la que venía del campamento de compositores. Tiene una producción muy interesante. Tiene un sonido con un beat, con lo que yo lo llamo, un we will rock you. Tiene ahí un... Y unos arreglos de cuerda, no sé qué. Es una composición que me parece muy, 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 muy interesante. Creo que puede ser un grower. A mí es una canción que creo que dentro de una semana voy a estar muy pendiente. No lo sé, pero le tengo ahí puesto el ojo a Kike Nizza, esa canción de prisionero. Le tengo el ojo puesto. Roger Padros. Voz y piano. Creo que ahí su punto fuerte va a ser el directo. Ahí es donde va a tener que jugarse todas las cartas. Esa actuación nos tiene que llegar a la patata. Tiene que conseguir que ese directo realmente no se emocione. Sofía Coy es un sonido fangoria. Es otro sonido que a mí me ha gustado de toda la vida. Creo que es la más efectista. O sea, es la que llama la atención de primeras. Es cuando llegas a la fiesta o cuando ella llega a la fiesta, todo el mundo se gira. Entonces entran los 16 en la sala y tú a la que ves es a Sofía. No estoy hablando de Sofía, estoy hablando de la canción. La canción es muy efectista, es muy fangoria, es muy drama, es muy llamarada, es muy pa, pa, pa. Que me gusta, me gusta muchísimo la canción. Lo único que me da un miedo, tengo un reparo ahí detrás de la oreja de y si es demasiado cliché para que funcione. Y si cuando la gente lo escucha o la vea diga es que ya, es que ya, ya, si es un cliché. Es el único miedo que tengo, pero yo encantado con la canción y con Sofía, desde luego. Y con San Pedro, ya te lo digo, me parece, es una maravilla de canción. Es una cosa preciosísima, ese bolero, esa delicadeza, es una maravilla de composición. A nivel de canción, pues quizás te digo que sí que es la mejor canción de la edición. Pero sigue siendo un bolero. El bolero es el que es el bolero. Que va a conseguir ser número en listas, en Spotify, en hits. Pues lo veo realmente complicado. Realmente complicado que esto se convierta en número uno en ventas en España o número uno de listas. Me parece, o viral, no sé, me parecería muy complicado. Pero la canción, si no es la mejor, es de las mejores canciones de esta selección de 16. Y Jolly Saad trae también una canción con ese ritmo celta y con ese ritmo y esa delicadeza de esa voz, que es otra también de mis canciones favoritísimas de esta edición. De verdad, tiene una voz muy especial, tiene una producción muy especial, tiene un ritmo muy especial. Es un regalito. Esta canción es un regalito. Pero también, por ejemplo, como otras, no la acabo de ver bien. Bueno, esta podría crearse una atmósfera y una puesta en escena muy especial. Que podría llamar la atención. Le Lili le dice en el mensaje que cree que Kike podría dar la sorpresa. Bueno, lo primero, lecciones que ya hemos aprendido. Después ya de dos años de Benidorm Fest. Nadie, ya, Slow Mo no llamó la atención a la primera escucha. Blanca Paloma no llamó la atención a la primera escucha. Vico no llamó la atención a la primera escucha. Vico fue un poquito grower. A las dos semanas ya sé que estábamos todos diciendo, pero al principio nos gustaba a otras. A las dos semanas ya nos rendíamos a la realidad. Y decíamos, joder, pues siempre que me pongo la playlist empiezo por Vico. Eso pasaba. Slow Mo a la primera absolutamente nadie le llamaba la atención. Y muchas que eran favoritísimas, como podía ser Fusanocta o... En el directo se caen. En el directo se caen. Entonces, el directo es súper importante. Hasta que no teníamos la puesta en escena, como nos pasó con Blanca Paloma, no vamos, puede que cambiemos la opinión. Entonces, eso es muy importante. Para hablar de las 16 canciones, al final, mi concepto es que creo que el nivel medio ha crecido con respecto a las otras ediciones. Creo que a nivel, si miramos desde las mejores, quizás me falta un Winner Alert más claro que en otras ediciones. Entonces, ahí está, quizás lo de Choose Your Fighter. El Choose Your Fighter no lo tengo tan claro, aunque tengo unas opciones. Y, ¿qué más quería decir? A muchos les gustaba más Make You Say que Slow Mo, para situarnos. Bueno, pues eso, un poco para situarnos. Pero el concepto de las dos canciones era el mismo. El concepto es el mismo. ¿Qué pasó? Pues que una hizo una maravilla y la otra quizás patinó un poco. Mira, nunca mejor dicho, porque llevo a patinadores. Vale. Así que lo que quería decir es que este año... Tengo un enfrentamiento de cabeza-corazón. Pues, por ejemplo, a la hora de Choose Your Fighter, deberíamos escoger a Jorge, porque es quizás lo que Europa nos está pidiendo y es algo que ellos nos relacionan directamente con lo de español y les encanta el latinio y no sé cuánto. Pues quizás es un movimiento estratégico. Lo digo estratégico porque a mí no es de mis canciones favoritas, ¿vale? O directamente deberíamos llevar lo disfrutón que nos va a gustar en España. Por ejemplo, rollo al macor y a la mierda todo. Y si no lo entienden en Europa, da igual que me quiten lo bailao si lo estamos disfrutando. O... Y esta es la opción que yo manejo ahora mismo en mi cabeza. Llevamos un efecto sorpresa, como podría ser San Pedro, que para mí es a día hoy, a día uno de escuchas. Para mí sería un movimiento tipo Salvador Sobral muy arriesgado. Yo lo entiendo. Llevar un bolero a Eurovisión sería un movimiento muy arriesgado. Pero en Eurovisión solo se gana arriesgando. Y esa es un poco mi valoración general. Entre todas las canciones veo pocas, pocos riesgos. Veo pocos... O Winner Aller clarisísimos que dices, esto lo revienta absolutamente todos lados. O canciones que tengan un riesgo, que puedan llamar la atención y que puedan funcionar. La única donde veo ese riesgo, que es un riesgo, pero que puede funcionar, sería San Pedro. Que es una canción que me encanta, me parece una delicia. Y que, vamos, me juego un dedo de la mano. Nadie va a llevar nada ni medianamente parecido a eso en Eurovisión. Y eso va a destacar. Es lo único que quiero decir. A primera escucha. A primera escucha. Pero que nos queda muchas semanas por delante para estar escuchando, para hacer rankings... Absolutamente todo. Ahora tú, ¿qué tan parecido de las canciones? ¿Te ha gustado el nivel medio? Yo estoy contento. Creo que es a nivel medio mejor que los otros años. Que quizás no hay, pues eso, un Rigoberta Bandinho. Quizás no hay un Ay Mamá tan claro. Quizás no hay un Fusanocta tan claro como el año pasado. Pero que el nivel medio está mejor. Entonces yo estoy contento. Raiden. Gracias. Creo que tenía razón en que vamos a estar contentos con la selección de canciones. Que el Benidorm Fest sigue creciendo. Y que esto creo que va a mantener la salud del Benidorm Fest. Y yo lo único que quiero ahora, bien, 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 es que el Benidorm Fest se mantenga en salud. Porque, hijos míos, acordémonos. Esto lo estoy copiando a alguien de un tuit. No sé quién, pero acordémonos. Que hace nada estábamos en esa preselección entre dos de canciones que teníamos con Blas Canto. Entonces, hombre, no hay color. No hay por dónde cogerlo. Lo vamos a pasar fenomenal en Benidorm. En Benidorm, disfrutemos. Ese es el mensaje. Tú ahora me dejas en tus comentarios qué opinas de las canciones. Cuáles son tus favoritas, qué te parece todo. Y le das a like, me gusta y le das a la campanita. Porque es que si no, hombre, ayúdame. Por favor, señor Arcade, dame un me gusta. Dame una suscripción, por favor. Y quédate aquí que vamos a estar todo el año y toda la temporada hablando de Benidorm Fest y de Eurovisión. Yo te mando un beso muy fuerte. Te invito a mi próximo directo, a mi próximo vídeo. Chao. 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 Chao.